Era una chica muy mona, que vivía en Barcelona Cuando estábamos en cama, me bailaba la satana Pero ya estaba en esa pared, se llevó a esta pared Trabajaba en un vídeo y no sabía atacarlo De la ciudad con las cúmenes, pero aquí no me quedé Trabajaba en una ciudad con las cúmenes, pero aquí no me quedé Es siempre con ti, si no me hay, le he dejado un poco el culo Aunque tenía mucho dinero, la llevó a los argentinos De la ciudad con las cúmenes, y ella mucho se reía Pero daba la ganada, la dejó aquí mirada De la ciudad con las cúmenes, pero aquí no me quedé Para ser en la vida toda, al amor de la ciudad De la ciudad con las cúmenes, pero aquí no me quedé De la ciudad con las cúmenes, pero aquí no me quedé Era una chica muy buena, que vivía en Barcelona De la ciudad con las cúmenes, pero aquí no me quedé Jeito que la ciudad con las cúmenes... Te mataré con mis zapatos de traque, te asfixiaré con mi malla de valet, te ahorcaré con mi esmote Y morirás mientras se ríe mi esmote, y vamos, y vamos, y bailaré sobre tu lupa, y bailaré sobre tu lupa, y bailaré sobre tu lupa, y desgollaré con un despacitado De los running stars? ¿Pod de los outdoors? Te tragarás la coleción de casajes De las sangrinas? ¿O de las prometias? Y vamos, y vamos Y bailaré sobre tu lupa, y bailaré sobre tu lupa, y bailaré sobre tu lupa, y bailaré sobre tu lupa. ¡Vamos! ¡Vamos a ver esa guitarra! ¡Vamos! Te clavaré mi guitarra Te aplastaré con mi piano Te desollaré con mis platillos Te trepanaré con mi horna enojada ¡Vamos! ¡Vamos! Y bailaré sobre tu nube 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!